Pues bueno chicos, bienvenidos al video y pues antes que nada, antes de comenzar el video les quiero desear a todos una feliz navidad Y pues muchísimas gracias por estar apoyando todo este año, muchísimas gracias a todos por estar ahí todos los días apoyándome a tope en los streams, en los videos, en todo Chicos, muchísimas gracias, espero y se la pasen bastante bien con tus familias en esta navidad Aquí está el set del episodio que van a ver a continuación, por favor Son 10 minutos de puras pendejadas Espero lo disfruten chicos, esta es una nueva serie que voy a hacer con mis amigos Si veo que esta serie tiene apoyo, llegamos mínimo a 300, ojo, a 300 likes Voy a traer más episodios de esta serie, si no, ya no la voy a traer, ok, así se los digo Quiero mucho apoyo en este video y felices fiestas chicos, muchísimas gracias a todos por estar siempre en el canal a tope Muchísimas gracias porque ya casi somos 13 mil en el canal, 4 mil en Twitter y pues agradece bastante Muchas gracias a todos papos, los quiero bastante a todos, los quiero muchísimo a todos Y pues nos vemos, hasta pronto, mañana creo que va a haber un video Creo que se va a hacer el especial fijo de navidad Y voy a tener directo, creo que ya tuve directo, no sé si, si Cuando subo este video Más tarde voy a tener un stream O antes ya tuve un stream, no lo sé aún Pero bueno, eso da igual Y ahora si papus, disfruten el video Nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho Y felices fiestas y feliz navidad para todos ustedes Ok Roger, pues bienvenido a nuestro festival de navidad Y pues como es costumbre, pues le vamos a pegar a la piñata va Eh no no no, estoy contento de esto, estoy contento de esto, estoy contento de esto No, no, hashtag, hashtag no el maltrato wey de las llamas Hashtag no el maltrato wey de las llamas Hashtag pray for the llamas chijo de puta No, 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 sácate la verga, sácate la verga puta Eh, eh, dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le distes uno Ya le distes dos Ya le distes tres Y tu tiempo se ha acabado Todavía no pueden darle la piñata a esto Ah, ya la piñata wey, la piñata la viñata Oh, la piñata Verga wey Cora, corre, corre What the fuck, wey Un espíritu chocarrero wey, córale Un espíritu chocarrero wey Yo pido a su mano de llora wey Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale WTF, wey Se escaparon los duendes, cabrón WTF, wey No, pero por qué a mí, por qué a mí Por niña wey Yo voy a salvar a Timmy Ayúdame, aquí estoy, aquí, aquí, aquí No, me manda, se me manda Yo voy a salvar a Timmy Cuélgalo, cuélgalo Voy a salvar a Timmy, no, voy a salvar a Timmy Vamos Timmy Corre, corre Vamos Timmy No sé, no, viene la mamá, cabrón Viene la mamá No, güey A ver, viene, viene la mamá de Timmy Nice, mira, mira Corre, corre Corre carrito No, viene la familia Toda, güey, toda esta Timmy No, güey Siguiente parada Uy, qué rico Se lo metió No, no, no quiero bajar, no quiero bajar Se laven a la gran verga La gran verga, agáchate Dios, güey Se laven a la gran verga, güey Agáchate y reza por el dios cholo, guay El dios cholo estaría, es honrado de ti, exterminador Agáchate y reza, puta madre Rezen, rezen, hijos de puta Oh, Montana Oh, Montana Oh, Montana Oh, Montana Es la verga De mi voz Con la cabecita Buenos días Moren por su dios cholil Y Observen la gran verga durada Oh, sagrada verga Sé que no soy decente de invitarte a mi cena Pero acepto estas condolencias como señal de mi respeto Y saca los grandes fluidos blancos Y amén No, esperate, esperate Hasta yo me traje mis anjudas, Roger A verga No, esperate, güey, güey, güey Aquí está el casito de las limosnas Oiga señor la neta me va a disculpar Créame que vengo a iglesia con toda la fe del mundo Pero pues es que como tengo la fe Chinga tu puta madre entonces hijo de puta Nos borremos Nos borremos A violar niños A ver quién le crees hijo de tu puta madre Vamos a la iglesia y cagamos oro ¿No estás viendo? Pero tú sabes que estás como que un poquito Como que un poquito agrio Toma un poquito de azúcar Ok Ok Señor Sentado por favor señor Venezolano hijo de su puta madre ¿A qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Ok chicos voy a pasar a repartirles aquí sus libritos Para que oren aquí con nosotros Toma ahí tu librito Y tu librito Leanlo conmigo chicos ¿Me lo vieron? ¿Me lo vieron? ¿Qué dices compañeros? A ver ¿Me das? ¿Me das? ¿Me das otro? Se me perdió el mío Mete la verga Este día uno Puto Pero quiero otro Ah gracias Ok Dice Vergacículo 1 Alabaré a mi Dios Xolín Todo poderoso por siempre Todos cantan Osana 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 Es la verga Ok 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 ¿Qué? Tuvimos la verga arriba La verga No A ver el verga ¿Hay vergaciculos o nomás hay uno? Nomás hay uno Muy buen momento Es que habíamos leo A través de muchos tiempones Que viene la pomadilla Perdón amigos No tengo coordenada Vídeos choliles Ey wey está música wey Está chila wey Me gusta Sí 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 mola Sí mola 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 Es como estoy sintiendo el espíritu Cómo me penetra hasta el ombligo Sabes Me penetra hasta el ombligo Que te quemo tu iglesia ¿Qué? Tendeja Eh tranquilo Eh ¿Lo oyeron? Blasfemia Blasfemia hijo de puta Blasfemia Yo vengo ¿Qué vende sobrando a tope? A ver ¿De qué? Yo tengo comida Puto en tu cara Acabamos de vestir A la virgencita Chicos Ya Hey si me ocurrió algo chavos ¿Qué vende sobrando a tope? 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 Estamos en la iglesia Poniéndole a limosna en el vasito Rezando en el vergacículo 1 Cantando Osana Alabando a la verga de oro Con mecos en la puntita Ajá Aquí tenemos al venezolano A José Aquí tenemos a Pinope Ajá Yeah Y... ¿Y Juanito? ¡Juanito! ¡Se perdió Juanito! No, pero... Fui al baño pendejo ¡No! ¡Vieron! ¡Voló! ¡Voló! ¡Por la gracia de la verga! ¡La gracia de la verga! ¡Es la gracia de la verga! ¡Es la gracia de la verga! ¡Pick! ¡No podía caminar! ¡No podía volar! ¡No podía caminar! ¡No podía volar! Todo eso Gracias A la verga Con mecos en la puntita ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ja, 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 ja! ¡No, ja, 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 ja! ¡La mona con mecos en la punta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, ja, ja! ¡No! Como podemos ver En el vergacículo 1 Aquí dice que En el dio Cholil Que salían mecos gigantes Eh, nucleares a la verga Por la puntita de la cabeza ¡Hijitas! ¡Jejejejejeje! ¿Esworks delitona, ¿ showers, mesas? ¡Hijo de puta! Estamos en una isla. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! pluggingos Pueden pasar a confesarse el que guste, el que tenga pecados y tenga su alma llena de mierda Ah sí, 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 yo soy Keiko